El relevo de la llama olímpica de los Juegos de Invierno Sochi 2014 inició ayer su primera etapa en Rusia, al tiempo que se reveló un sofisticado sistema de vigilancia. En el transcurso de una ceremonia en la Plaza Roja, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianine, dio el pistoletazo inicial del relevo de la llama, que será llevada por 601 voluntarios por las calles de la capital, según mostró la televisión rusa. La llama recorrió 77 kilómetros por las calles de Moscú en los últimos dos días, de los más de 65.000 kilómetros por todo el país hasta en febrero próximo. Entre los corredores hay varias estrellas del deporte y del mundo del espectáculo. Históricamente, la antorcha de Sochi 2014 tendrá la trayectoria más larga en cuanto a distancia y tiempo de todas las ediciones de las justas de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!